Bienvenidos nuevamente Estamos aquí en el... Vamos a ver, vamos a ver Muy cerca Oigan que bonito se ve el pajarito Si están abiertos todos los locales Estamos visitando Castle Rock Outlet Para que Conozcan algunas personas Que viven aquí en Colorado y quieran venir Está rumbo a A Castle Rock, directamente está en Castle Rock Alto Ahí está MK A ver si no abro mucho la boca porque Se me tapa la nariz por el... Por el frio Miren que preciosa está por acá Aquí me tomé una foto hace años Cuando vino la... Una navidad Con mi esposa Qué bonito Un saludo para todos allá en... Hispanoamérica Estamos... Estamos... De vuelta por acá En Castle Rock Muy precioso Por aquí están los... Los comedores, los baños Estamos... Miren que bonito Para que se sienten las personas Y descansen un momento Muchos vienen por acá A... A disfrutar del panorama Para salir de la... Rutina diaria Algunas personas ya están retiradas Jubiladas Y vienen a dar su vuelta por acá Ahí está... Ahí está... Adidas... Otro directorio... Para que las personas... No se vayan a perder A ver... Michael Kors Coach Franciscas Wow Tienen que bonito... O sea... El piso aquí... Gastan bastante dinero... Para... Estos son... Son cosas bonitas... Porque... Le dan todo... El... El... El panorama bonito... Bueno... Creo que los dejo... Con este... Sencillo video... Espero que estén bien... Donde quiera que estén... Hasta luego...